Nadie pudo amarme tanto Como me amó Jesús Nadie pudo amarme tanto Como me amaste tu Señor Es incomparable tu amor Nadie pudo amarme tanto Como me amaste tú Nadie pudo amarme tanto Como me amaste tu Señor Es incomparable tu amor De tal manera me amaste De tal manera me amaste tanto Que tu vida viste en la cruz por mí De tal manera me amaste tanto De tal manera me amaste tanto De tal manera me amaste tanto Que tu vida viste por amor a mí Nadie pudo amarme tanto Como me amaste tu Señor Es incomparable tu amor Nadie pudo amarme tanto Como me amaste tu Señor Como me amaste tu Señor Es incomparable tu amor De tal manera me amaste tanto De tal manera me amaste tanto Jesús Jesús De tal manera me amaste tanto Que tu vida viste por amor a mí Que tu vida viste por amor a mí Música 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 Música